Muy buenas chicos, que tal estáis, soy Flowestreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de mods en Ark Y hoy chicos, os quería enseñar, aunque lo habréis leído en el título, eh, os quería enseñar nuevas construcciones que se hacen con cristal Es decir, podemos tener casas de cristal, atención que me cargo la tortuga, madre, uff, ah pues no Bueno, antes de nada, antes de empezar este vídeo, pues quería deciros que en la descripción tenéis un mod que subí ayer El cual os mostraba como funcionaban, eh, digamos que este arco, estas flechas explosivas Que la verdad que son una maravilla y la verdad que funcionan también para raidear Y os dije ayer también que iba a combinarlo con el vídeo de mods de hoy Es decir, iba a combinar el tema del arco explosivo con, eh, digamos que un mod de hoy, vale El mod de hoy es el de las construcciones de cristal, que tenemos por aquí detrás, que he construido ya algo que la verdad que queda increíblemente bien Y bueno, ahora veremos para qué lo vamos a combinar, es decir, vamos a probar las explosiones con, eh, digamos que estas duraciones, vale Digamos que el mod, bueno, el mod vais a tener el nombre en la descripción, vale chicos, por si queréis descargarlo Es una auténtica maravilla, está súper bien hecho y os voy a decir cosas que me gustan y cosas que no me gustan Eh, cosas que me gustan, vale, como podéis ver es una auténtica pasada El cristal, la puerta es completamente transparente, esto me gusta y no me gusta Es decir, me gusta porque hace muy bonito, pero por ejemplo no lo pondría que se vea, digamos que desde la calle no se vea mi casa, vale Porque si no me podría entrar a raidear y la liaríamos Pero como veis se ve completamente todo, imaginar, en vez de construir la casa aquí, construirla yo que sé, con pilares súper alto Puede ser una auténtica pasada mirar así y ver, eh, digamos que el suelo, o sea, digamos que ahí, por ejemplo Haces aquí con pilares y ves el suelo desde lo alto, sería una auténtica pasada Pero bueno, como veis tenemos paredes, puertas, no tenemos, no tenemos marcos de puerta Como estáis viendo, esto es solamente de hierro, no tenemos marcos de puertas No tenemos tampoco, eh, marcos de puertas de dinosaurios Si que tenemos las puertas, pero no tenemos los marcos de las puertas, ni del behemoth, ni del gateway de los dinosaurios normales Y creo que tampoco tenemos marcos de ventanas, pero el resto lo tenemos todo de cristal Tengo aquí un montonazo de cosas para construir mientras os voy hablando y os voy explicando un poquito como va el mod Y las ideas que tengo con este mod, así que si no os importa voy a llevarme de aquí, pues yo que sé, primero esto voy a dejar aquí Me voy a llevar, eh, ¿podré llevarme la mitad de las paredes? Sí, vale, tengo 49 paredes, vale Voy a ir construyendo mientras os voy comentando más o menos la idea que tengo con este mod Porque lo más seguro es que este mod esté implementado en la nueva serie, que ya sabéis que estoy preparando Eh, bueno, antes de nada, antes de nada diréis, Flow, ¿dónde está? Eh, a por el T-Rex, que ayer dijiste que ibas a subir hoy Pues estoy teniendo mil problemas a la hora de subir a por el T-Rex, porque, como sabéis, se bubeó el cuerpo Se quedó bajo tierra, eh, o sea, perdí todo y cuando digo todo es una lanza morada, un pico morado, todas mis armas No, veintipico kibles, o sea, me fastidió bastante, la verdad, bastante, bastante perderlo todo Pero bueno, es decir, son cosas que pueden pasar, son cosas que pueden suceder Pero el caso es que traer el, digamos que el episodio al canal me está costando bastante más de lo normal Por el tema de que eso, de que lo he perdido absolutamente todo y cuando digo todo es todo Solamente tengo lo que tengo en casa y la verdad que es que es una movida Porque también después, eh, digamos que respawné en un sitio en el que no era Luego no sé dónde estoy, o sea, después cuando he ido a grabar y pretender recuperar cosas Habían problemas con el servidor, así que chicos, hoy no vais a poder, aparte de todo, os documenté ayer Hoy, madre mía, que mal ha quedado ese, en verdad, eh, el techo no los había visto, los techos están quedando muy bien De hecho, eh, acabo de pensar que si añadimos aquí un techo, por ejemplo A ver, solamente para ver cómo se ve Eh, así, por ejemplo, yo que sé, es de prueba O sea, se vería mucho mejor que si colocamos un suelo, como estáis viendo Tendríamos más rango de división ahora de craftear cosas Estará muy, muy, muy guapo También tenemos, os lo voy a mostrar, chicos, un techo que es distinto a estos Eh, bueno, chicos, lo que estaba comentando, que actualmente ahora mismo no estoy en mi casa Estoy viendo este vídeo, pero no estoy en mi casa, lo estoy grabando como a las 2 de la mañana del día anterior O sea, no estoy en mi casa Aquí veo un fallo arquitectónico bastante grande Bueno, como veis, también se puede poner este, estas rampas Hmm, pero no se pueden colocar como yo quiero O eso que yo no sé cómo colocarlas, vaya Pero sí, es decir, se pueden colocar, eh, digamos que estas rampas Digamos que para crear esa especie de profundidad Pero no me deja, no me deja ponerlo, tío No sé qué le está pasando Pues no lo sé, la verdad, pero bueno Lo que estaba comentando, chicos, estoy fuera de casa y por eso no he podido subir ARC Porque tenía mil problemas, o sea, se me echaba el tiempo encima con el viaje Y era una movida bastante, bastante importante Pero bueno, chicos, lo que os estaba comentando Vamos a seguir construyendo, eh, 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 dónde están los techos Eh, había dejado 53 techos aquí, perfecto Como veis, el mod es una pasada Me encanta, me encanta que se puedan hacer cosillas de cristal Eh, sobre todo porque estoy preparando, como estaba diciendo antes Eh, una nueva serie No voy a empezar hasta que no termine a por el TRX Que la verdad que aún me quedan cosillas por hacer Eh, sobre todo con mods que están metiendo el administrador del servidor Que no soy yo, mucha gente me ha dicho No, no soy yo el administrador, es decir Yo spawneo cosas en este servidor ¿Por qué? Porque estoy en local Es decir, eh, no estoy jugando online ahora mismo Es decir, puedo spawnear las cosas como yo quiera Porque tengo un menú que es como si fuera Digamos que el del administrador Pero evidentemente porque es que yo administrador de mi propio Es decir, no tiene ningún sentido que digáis que soy el admin De ese server porque no lo soy, ¿vale chicos? Así que, eh, por eso O sea, no puedo, directamente si fuera el admin Habría spawneado todo Eh, todas las cosas Y directamente, pues, podría haber grabado el episodio perfectamente, ¿no? Pero bueno, no es el caso Así que me llevo esto de aquí Y ahora chicos, cuando haya construido esta estructura Vale, ponemos esto por aquí Y esto por aquí Vamos a hacer, eh, digamos que una prueba de raideo ¿Vale? Es decir, no vamos a raidear una ca... No la vamos a romper entera Pero sabéis que, eh, en el episodio anterior de mods Como ya digo, crafteamos Bueno, ya os enseñé este arco Que era explosivo Es decir, eh, nos dimos cuenta de que podía reventar, eh, cofres Y si no os lo creéis Aquí os voy a dejar una muestra Por ejemplo, ese que está vacío A tomar por saco O sea ¿Sirve para raidear? Sí ¿Por qué lo dices? No ha quedado nada No, porque estaba vacío realmente Mira, aquí hay cosas Y si lo rompo Chor, me he cargado que no era Y si lo rompo Pues se queda la mochila Es decir, sí que sirve para raidear Aquí están las puertas VG Mod Y la puerta normal Pero evidentemente no hay marco Así que no se puede arreglar Pero como veis Es decir, eh, le he pegado creo que un tiro a esta pared Y como veis Ha bajado de 10.000 a 9.629 Y diréis Con un arco completo de... Eh, digamos que Un arco completo explosivo Seríamos capaces de reventar una pared De este mod de cristal Que por cierto es una maravilla Y lo voy a implementar En la serie de... Eh, eh, Jurassic Park Voy a implementarla así en Jurassic Park Así que chicos Tengo muchísima ganas de empezar esa serie Porque siempre he empezado una serie Como que da más cosillas Sobre todo cuando tienen mods y cosillas nuevas Todavía estoy esperando Que finalicen unas versiones de los mods Que he visto Que todavía no he podido enseñar Porque no son versiones finales Para empezar la serie Pero sí Pero sí, pero sí, pero sí Pero sí, bueno Vamos al lío, ¿vale chicos? Eh, me pica el brazo Ah, vale, perfecto Vamos al lío Vamos a ver que aguanta una pared Por ejemplo Esta pared está entera, ¿vale? Vamos a ver que aguanta Le damos un flechazo Dos No sé yo si sería capaz De reventar una pared completa Eh, o sea Con un arco O con 25 flechas Bueno, 25 no Porque se va reponiendo Al estar yo en un infinite stats Que esto es como una Digamos que un estado En el que todo es infinito La vida Las municiones La comida La estamina Todo es infinito Vale, sigo reventando Parece así que sí que va a caer Antes de romper un arco Y esto la verdad Que da que pensar Porque realmente es Eh, si ponemos este mod En la serie es súper sencillo Romper cosas Y qué, qué, qué O sea, qué quiere decir con esto Quiere decir que si crafteas Unas flechas Y después Coges tres o cuatro materiales más Para craftearte Las flechas explosivas Es mucho más fácil Que raideas una casa Esta casa Eh, digamos que tiene La protección de una casa De hierro De metal Entonces es muchísimo más fácil Entrar en una casa Y destrozar la casa Y dejarla, digamos que sin nada Como veis No sé si me va a dar O sea, no sé si ya acabaré El arco Antes de romper la pared Ojo, atención Que se ha bugueado Un segundo Vale, es que si no recarga Perfecto A veces pasa eso No sé por qué Y Seiscientos de vida Doscientos de vida Y sí Sí, sí Podemos romper Una pared de hierro Y raidear una casa Con Como el cristal roto Chaval Qué bien hecho que está Qué maldita Está súper bien hecho Eh, lo que estaba diciendo chicos Se puede romper Muy fácilmente Muy, muy, muy Muy fácilmente Para demostraros Cómo se hace esto El crafteo es bastante caro El crafteo de una pared de estas Así que craftearse una casa Como la que tengo yo Sería increíblemente caro Pero voy a enseñar Cómo se, digamos Que, cómo se consigue Y dirás Cómo vas a decirlo Porque esto se tendrá que hacer Un ermity Cómo vas a explicar Cómo se consigue Pues muy fácil Rompemos una de las paredes Una que no esté dañada Vale, perfecto Rompemos esta Y nos dará Digamos que la mitad de materiales De todo Es decir, nos ha dado Siete de lingotes de metal Con lo cual harán falta Catorce lingotes de metal Nos ha dado también Tres de cemento pasta Con lo cual harán falta Seis de cemento pasta Y cinco de cristal Con lo cual harán falta Diez de cristal Diez de cristal Seis de cemento pasta Y catorce lingotes de metal Harán falta para construir Solamente una pared de hierro Cosa que es súper cara Pero que a la vez Es súper bonito Es decir Es una maravilla Como queda Digamos que es una Voy a hacerme aquí una miniatura Queda muy Voy a hacerme algo en el arco Para que quede en plan Sí, he utilizado el arco En este vídeo Sí, sí La verdad que queda genial Solamente espero que Que yo que sé Que lo actualicen Que pongan todo lo que Perdón que me ahogo Perdón Todo lo que falta Como son los marcos De los dinosaurios y tal No por nada O sea, no creo que me haga Una casanza de cristal Pero Digamos que Si quiero hacerme por ejemplo El marco y la puerta Pues sí que lo puedo hacer Aunque realmente Hacerme las puertas de cristal Sería como estar un poco vendido Pero bueno chicos Este episodio de De los mods Ha sido digamos Que un tanto distinto Ya lo sé También os quería comentar cosillas Que lo más seguro Que también os comento Más adelante en un blog Solamente un blog Que voy a hacer de arc Porque tengo millones de ideas En la cabeza Que tengo que explicaros Tengo que darles fecha De convienzo y todo eso Así que nada chicos Muchísimas gracias por ver este vídeo Ya sabéis que si queréis descargar Este mod Está en la descripción Y si queréis descargar El mod de esta De este digamos Que las flechas explosivas Os dejaré el vídeo Que subí ayer en la descripción También Para que podáis ir A la descripción de ese vídeo Y tener Digamos que El nombre La captura de pantalla Del nombre del workshop De este mod Para que podáis también descargarlo Así que nada chicos Estad atentos al canal Porque se aproximan Se aproximan millones de cosas Mil disculpas Por no poder subir A por el T-Rex Creo que mañana Ola ola Están cayendo dentro de casa Como mola Creo que mañana ya podré Mañana Que para mi es pasado mañana Ya podré tenerlos preparados La vuelta A por el T-Rex Y si Creo que podré Ir a por el Bronto Y tamearlo De una puñetera vez Porque estoy harto Del Bronto ya chavales O sea Después de lo que me dicen Pero bueno Paso de enrollarme más O sea no quiero marear más La perdí chicos Mil gracias por estar aquí Apoyando como siempre Esto digamos que va a ser No creo que forme parte De la serie de mods O si Pero también quería Hacerlo a modo de explicación Porque creo que os merecéis Una explicación Con todo lo que está pasando Así que nada chicos Espero que os haya gustado Nos vemos mañana Con más ARK Y nada Espero que hayáis disfrutado Del resto de vídeos del canal O que disfrutéis de más Porque exactamente No sé cuando voy a publicar esto Así que nada chicos Espero que os encante Como siempre Muchas gracias por todo El apoyo que me estáis dando Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Adiós